Imposible comunicarme a Santo Toribio. Si no está ocupado, no timbra. Y nadie contesta después. O si no se cruza con otro número. Yo no sé lo que pasa con las lindas telefónicas, carita. Son un enredo. Es desesperante estar así, sentirse impotente. Rufina, ¿qué hago? Tú quédate tranquila y deja que Dios resuelva. Hasta Dios a veces se equivoca. Ay, bendito sea, no sabe lo que estás diciendo. ¿Acaso no fue un error, mi amor, por Vigía Guzmán? Bueno, esos son sentimientos humanos, caridad. Y los sentimientos no los pone Dios, Rufina. Pudiera ser. En ese caso no debes encontrar culpa en que dos seres se quiden. Ellos no, Rufina. Ellos no. Ese amor sería un pecado imperdonable, Rufina. Ay, no debes atormentarte tanto. Mira, ellos tienen que estar por volver. Entonces hablarás con tu hijo, le preguntarás. Y seas tarde, Rufina. Si pasó algo. ¿Cómo vamos a ser el mismo? Bueno, buscaremos, pues, el lugar, el momento y la manera. Y te encontraremos, ¿no? Ay, empezamos, ¿no? Siempre escondiéndonos ahora no me gusta eso. Bueno, quizás escondidas, pero va a ser algo tuyo y mío. Y va a ser algo hermoso. Está bien. Bueno, ya, él no va. Ya, tú eres mi dueño, es lo que quieres. No, no, no hay dueños. Somos, somos uno solo. Ya. Te amo. Quiero, Fidel. Don Luciano, aquí tiene esto para que tome. No, gracias, hija. Marón bolivariente. Ay, por favor, tómelo. Es un poquito de hilo con otras hierbitas. Sí, lo voy a ayudar para calmarse los nervios. Nada va a lograr es que yo me sienta tranquilo. Por favor, don Luciano, la señora va a regresar sana y salva. No es la suya salud de lo que me angustia, sino qué barbaridad estará cometiendo. Ay, don Luciano, ¿cómo puede estar pensando eso? Además, la señora Chabuca no va a cometer ninguna barbaridad. Vamos, tómese. Gracias, viene, viene, va, viene, va, viene. Mas lo único que puede ponerme tranquilo es saber qué estará haciendo Chabuca. Hay unas personas esperándote. Insistieron en quedarse aquí hasta que volvieras. Tuve que darles alojamiento. ¿Quiénes son? Dos mujeres. Una me dijo que es la jefa de redacción o algo así. Rebeca Montenegro. Sí, sí la vi. Y viene con una amiga o empleada. ¿Y dónde están? Aquí. Llegaron al pueblo en la mañana. Pero se encontraron con Angelita por azar. Y esta muchacha se puso celosa. Y le dio instrucciones equivocadas para que se perdieran. Ángela. De no haber sido por ella, la señorita Montenegro hubiera llegado aquí antes de la boda civil. Petira, Andresito. Vino a buscarte. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? No, ¿tú qué estás haciendo aquí? Yo estoy paseando. ¿Qué pasó? En el camino te explicamos, Febella. Ahora empaca tus cosas que nos vamos a Lima. ¿Y yo qué voy a hacer, Alí? Esa es la gorda. ¿Ven al baño? Ya, vamos rápido. No, 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 no. Oye, mi sobrino. ¿Quién? Mi sobrino, Andrés. ¿Y yo por qué voy a saber? ¿Dónde está tu cabrino? Ah, no lo viste. Mira, Cristian. Yo no sé si te contaron. Yo vine aquí a pasear. Y vine a alejarme de Lima y de su gente. También. ¿Y preguntaron por Febella? ¿Pero saben que está aquí? No. Y a mí por poco se me escapa. Pero me contuve a tiempo. Abuela, Rebeca Montenegro, menos que nadie, debe enterarse de lo de mi matrimonio que en Febella. No, no, descuida. Pero imagínate que cuando las estaba atendiendo, se apareció nada menos que Angelita, furiosa. Porque se había enterado que te habías casado. ¿Qué cosa? Ay, por un pelito estuvo a punto de descubrirse todo. Hoy felizmente pude maniobrar a tiempo. Angelita amenazó con hacerte un rollo. Y tú sabes que esa niña se las trae. Tengo que hablar con Ángela para que se quede callada. Nadie puede enterárselo de mi matrimonio. Abuela, le juro que soy capaz de hacer lo que sea para que mi boda siga en secreto. Lo que sea. Pobre diable enamorada de este amor imposible. No quiero vivir en su templo porque... Ah, ahora me están diciendo mentirosa. Muy bien. No, 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 no. No, esto no lo vamos a discutir ahora. No. Después vamos a hablar tú y yo con calma. Claro. Ahora lo que me interesa es que regresemos a Lima cuanto antes. Así que por favor, empaca tus cosas. Pero yo no... Bajo a pagar el hotel. En diez minutos están por las maletas. Vamos, Cristian. Yo no me quiero ir a Lima. ¿Por qué me toca ir a Lima? ¿Tú sabes por qué? Pero si estoy... ¿De dónde le aviso antes? Sí, Fiorella. Yo no me quiero ir. Chita, no me quiero ir de aquí. Pero ya hablaste con Barrios y con Cristian. ¿Sabes qué? Yo no va a haber más problemas de nada. Bueno, vamos. Se acabó eso. Bueno. ¿Y Fiorella? Se fue para el hotel. Te veo preocupado. Sí, sí, estoy muy preocupado. Ay, hijo, es natural. Es que... Fiorella me dijo que tenía miedo y... Yo no quise que se diera cuenta, pero... Pero yo también tengo mucho miedo. Llénate de valor, muchacho. Defiende este sentimiento que los ha unido. ¿Sabe contra todo lo que tengo que luchar? Contra el mundo, si es preciso. Contra mi madre también. Caridad me llamó para preguntarme si Fiorella había venido contigo. ¿Y usted qué le dijo? Que no. Porque en ese momento yo no sabía que Fiorella estaba aquí contigo. ¿Y ahora qué caso tendría mortificarla? Ella se opone a tu relación con Fiorella. Es que hay algo de lo que usted no está enterada, Amparito. Fiorella es la viuda de mi padre. Andrés, ¿qué has hecho? Fiorella, ¿qué te pasa? Hace un momento me dijiste que estaba feliz. Claro que estaba feliz. Estaba encantada la vida. Dichosa. Se aprilearon estos dos y me amargaron ya. Me dañaron todas mis cosas ya. ¿Qué te dañaron? ¿Por qué no les puedo decir? Ahora tengo que andar disimulando. Es que con mentiras. Con los rollos. Con mi vieja. Con mi... Ah, esa sí. Con la doña Roberta. Porque esa sí que te tiene ahí entre ceja y ceja, ¿no? Odio los secretos. Los detesto. ¿Qué secretos? ¿Y si no se los explico? Ya. Nos van a hacer pedazos. Nos van a destrozar. ¿Andrés? ¿Dónde está ella? ¿Qué ha pasado entre Fiorella Morelli y tú? Dímelo. ¿Qué haces aquí, Rebeca? ¿A qué diablos viniste? Vine a salvarte. ¿A salvarme de qué? De ti, para empezar. No necesito ninguna nana que me esté cuidando. Después del escándalo y la ruina a la que te va a llevar esta estúpida idea de fugarte con tu madrastra. No te permito. ¡Tu madrastra! Aunque no te guste. Mira, Rebeca. Ya sé que Fiorella Morelli es aquí contigo. Y doña Roberta también lo sabe. Ha hecho levantar un acta donde consta la inmoralidad y la irresponsabilidad de los herederos. Y ha hecho que le afirme todo el consejo directivo. ¿Sí? ¿Tú también afirmaste? Por supuesto que sí. Yo fui la primera. Tú me traicionaste. ¿Estaban haciendo algo entre nosotros? Rebeca, por favor. ¿Por qué no dices mejor que tuviste miedo a perder tu puesto? Que fuiste una cobarde que no se atrevió a enfrentar a mi abuela. Vamos a decir entonces que soy una mujer pragmática. Que me tengo las realidades. Bueno, la realidad es que yo soy el dueño de esa empresa. Fiorella Morelli y yo somos los únicos dueños. Pero van a dejar de serlo. Los van a impugnar legalmente. Es absurdo. No pueden hacer eso. Claro que pueden. Usted no conoce bien a los Mejía Guzmán. A la vieja capitana no se le derrota fácilmente. Ella sabe recibir muy bien los golpes de pie y esperar el momento adecuado para devolverlos. Y parece que el momento llegó. No puede hacer nada. No tiene en qué apoyarse. No tiene ningún fundamento. No tiene pruebas. A las pruebas. Eso iba. Me mandó para que las consiga. A eso vine, Andrés. ¿Tú? Doña Roberta me pidió que buscara una constancia de que tú y Fiorella están juntos. Para incluirla en el expediente. Estás en mis manos, mi amor. Tus ambiciones, tu futuro, la editorial. La casona de la que echaron a patadas a tu madre. La venganza que fraguaste durante años contra la gente que te despreció por ser el bastardo de una empleada. Cállate. Todo eso está en mis manos. Y para serte franca, cuando me enteré de que te fuiste con Fiorella, lo único que quise fue aniquilarte. Pero, debo confesar que tú me haces débil. Y aunque no te lo merezcas, quiero salvarte. ¿Ah, sí? Tú confía en mí. Tengo una solución. Me encanta este pueblo. Las callecitas, el aire fresco. Me hace acordar cuando era niña. ¿Tú eres de provincia? Sí. ¿Y usted nunca llegó a Lima? Solo una vez, hace años. Pero no me provocó regresar. Sí, la vida en una ciudad tan grande no es fácil. Uno se complica, uno se vuelve... ¿Cómo le digo? Un poco palomilla, ¿eh? Las palomillas no conducen a nada bueno, hijita. Me lo dice a mí. Yo me he metido en cada problema. Y yo me he metido en cada problema. Y yo me he metido en cada problema. Gracias.